Hey pandilla, los saluda Miluso Rock, bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Escuchamos el disco Fragor, esta extraña combinación de La Barranca con banda sinfónica de Aguascalientes. ¡Aguascalientes! Porque aquí en esta cantina, señores y señoritas, también somos de rancho. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Lo primero que hay que saber sobre Fragor es que esta mezcla de la música de La Barranca y la banda sinfónica municipal de Aguascalientes se generó no necesariamente para formar un disco, sino más bien para ofrecer un simple concierto. Y es aquí cuando levanta la mano quien estuvo presente esa tarde en el Teatro de la Ciudad, en el concierto de Fragor, o bien aquel bello teatro de Aguascalientes donde todo, todo, todo se originó. Yo tuve la oportunidad de estar en ese concierto en el Teatro Esperanza Iris, aquí en el centro del país. Pero debo de confesar que yo iba con muchas dudas, mucha incertidumbre, porque sentía que ya era un cliché el rock con sinfónica. Me venía a la mente el trisinfónico, el rock en tu idioma sinfónico, Los Ángeles Azules sinfónicos, Amandititita sinfónico... Ah no, ella no. Y como les decía en un principio, yo soy de rancho, orgullosamente de rancho. Bueno, soy de aquí, de un pueblo de la Ciudad de México, pero pueblo al fin. Entonces, usted disculpará, gente bonita y refinada, pero cuando yo escuché eso de la barranca con banda, lo primero que me vino a la mente fue la fiesta de mi pueblo con banda, cohetes, chupe, una fiesta de ese tipo. Y si lo pensamos bien, no está tan alejado de todo ello. Si le prestamos un poco más de atención a Faragor, concierto que este año 2020 por fin se materializó ya en un disco, pues sí tiene mucho de esas sonoridades pueblerinas que a mí me remiten a películas tipo El Gallo de Oro, protagonizada por López Tarso y su caponera, o esta versión más reciente del Imperio de la Fortuna con Gómez Cruz, en donde brillan paisajes bellísimos de nuestro México rural, campesino. Lo más interesante de este material de la barranca y la banda sinfónica es sin duda que es un trabajo muy arriesgado para ambas partes, tanto para la barranca, que sale de su sonido eléctrico natural, como para la banda hidrocálida que incursiona por vez primera en el rock. Ahora bien, si a ti te gusta La Barranca y quieres encontrar en Faragor un disco convencional de La Barranca, pues temo decirte que no lo encontrarás, porque de eso se trataba, de hacer un disco diferente. Incluso la mayoría de las canciones no tienen ni guitarra, que es el arma fulminante de José Manuel Aguilera. Lo que sí encontrarás en Faragor son 10 tracks, entre ellos yo destacaría La Resistencia, que data de los años de sangre azteca, donde aquí sí la guitarra de José Manuel Aguilera parece una metralleta de algún cártel sinaloense. Don Julio Preciado, que bien podría poner a bailar a los asidos al carnaval de Mazatlán, o San Miguel, donde el arcángel cambiaría sin pensarlo mucho su espada por una tuba o una cuba. Tanto el disco Fragor como Nocturno, Nocturno es un disco electrónico que también salió este año, que más bien es un trabajo de Jan Zaragoza, tecladista de La Barranca, a quien también vincularás al disco El Nervio del Volcán de Caifanes. Queda en medio de dos discos convencionales de La Barranca, Lo Eterno, del 2018, y uno nuevo que ya viene en camino porque el grupo liderado por José Manuel Aguilera sigue trabajando, sigue en movimiento. ¿Y a ti qué te pareció este fragor sinfónico? Déjanos tus comentarios, sugerencias o mentadas de jefa, y no te olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, todas ellas como Miluso Rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!